2004, España. Un año de cambios y emociones. La nación estaba en el umbral de una nueva era, llena de esperanza y expectativas. Un nuevo reality show, La Casa de tu Vida, cautivó a la nación. Este programa no era como los demás. Prometía transformar vidas y ofrecer una ventana a la realidad de sus participantes. Entre los concursantes esperanzados estaba Juanma García, un joven con sueños grandes y una personalidad que no podía ser ignorada. Carismático e ingenioso, rápidamente se convirtió en el favorito de los fans. Su presencia en la pantalla era magnética y su habilidad para conectar con la audiencia era inigualable. Su risa contagiosa y su espíritu genuino resonaron entre los espectadores. Él era diferente. No solo era un concursante, sino un símbolo de autenticidad y alegría. Abiertamente gay, Juanma representaba a una nueva generación de españoles. Abrazó su verdad con valentía y orgullo, inspirando a muchos a hacer lo mismo. Se convirtió en un ícono. Luego, llegó la final. Millones contuvieron el aliento. Juanma ganó. Fue coronado vencedor. La emoción en el aire era palpable y su victoria fue celebrada en todo el país. Su vida cambió para siempre. De ser un joven desconocido, pasó a ser una estrella nacional. Su historia es un testimonio del poder de ser uno mismo y de la magia de los sueños cumplidos. Ganar la casa de tu vida vino con un premio que le cambió la vida. Una casa completamente nueva. Un símbolo de éxito. Juanma estaba en la cima del mundo. Era invitado a eventos exclusivos. Aparecía en portadas de revistas. Estaba viviendo el sueño. Pero la fama es una amiga voluble. Los reflectores pueden ser cegadores. Y para Juanma, la transición no fue fácil. Las presiones de la fama comenzaron a aumentar. La casa de ensueño pronto se convirtió en una carga. Lo que una vez fue un símbolo de éxito y prosperidad, ahora era un recordatorio constante de las decisiones financieras equivocadas. Impuestos imprevistos y honorarios legales se acumulaban. Cada día traía una nueva factura, una nueva deuda, y la montaña de papeles crecía sin cesar, amenazando con ahogarlo. Juanma, inconsciente de las implicaciones financieras, luchaba por mantenerse al día. Las noches se llenaban de insomnio y preocupación, mientras intentaba encontrar una salida a su creciente problema. El dinero del programa disminuyó. Lo que antes parecía una fuente inagotable de ingresos, ahora se evaporaba rápidamente, dejando su cuenta bancaria en números rojos. Se vio obligado a aceptar trabajos ocasionales. Se sintió traicionado. Cada trabajo que tomaba era un recordatorio de su caída, de cómo había pasado de la cima al fondo en tan poco tiempo. El cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Las paredes de su lujosa casa, que antes le brindaban consuelo, ahora parecían cerrarse sobre él, amplificando su soledad y desesperación. Estaba atrapado en una jaula dorada. La opulencia que una vez disfrutó ahora era una prisión, y cada rincón de la casa le recordaba sus errores. Sus problemas financieros se hicieron públicos. Los titulares de los periódicos y las noticias en la televisión no dejaban de hablar de su caída, exponiendo su vida privada al escrutinio público. Los medios de comunicación, una vez enamorados, se volvieron contra él. Los mismos reporteros que antes lo alababan, ahora lo perseguían, buscando cualquier detalle que pudieran usar para vender más historias. En medio de la confusión, Juanma encontró el amor. David Cereceda, un exitoso hombre de negocios, lo cautivó. Eran una pareja dorada. Su historia de amor cautivó a la nación. Pero su felicidad duró poco. Las presiones de la situación financiera de Juanma pasaron factura. Las discusiones se hicieron más frecuentes. La relación se derrumbó. Tomaron caminos separados. Juanma estaba desconsolado. Había perdido su amor y su seguridad. Sección 5. Una lucha por la salud. La angustia emocional de Juanma se manifestó físicamente. Recurrió a la comida en busca de consuelo y su peso se salió de control. Eventualmente, fue diagnosticado con obesidad. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos para la salud y se sometió a una cirugía de bypass gástrico. Una medida drástica. La cirugía fue exitosa y perdió una cantidad significativa de peso. Pero sus luchas estaban lejos de terminar. Sección 6. Confesiones y desesperación. En una entrevista sincera, Juanma desnudó su alma. Habló sobre sus problemas financieros y confesó sus luchas contra la depresión. Incluso admitió tener pensamientos suicidas. Su honestidad conmocionó a la nación y se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la fama. La entrevista provocó una conversación nacional sobre la salud mental y el apoyo llegó desde lugares inesperados. Pero el daño ya estaba hecho. Sección 7. Un nuevo comienzo. Decidido a reconstruir su vida, Juanma se alejó de los reflectores. Encontró trabajo en una empresa de electricidad y comenzó terapia. Poco a poco, comenzó a sanar. Encontró consuelo en el anonimato y se centró en su recuperación. Estaba decidido a encontrar la paz. Sección 8. Un final trágico. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En una fría noche de invierno, Juanma García fue encontrado muerto en su apartamento. Tenía 41 años. La causa de la muerte. Un ataque al corazón. La noticia conmocionó a España. Sus fans lloraron. La nación se lamentó. Una vida truncada. Una estrella que se apagó demasiado pronto. Sección 9. Llorando a una estrella. Los homenajes llegaron de celebridades y fans por igual. Recordaron su humor. Elogiaron su valentía. Lamentaron la pérdida de un verdadero ícono. Los periódicos publicaron historias en primera plana. Las redes sociales se inundaron de condolencias. La muerte de Juanma se convirtió en una tragedia nacional. Sección 10. Recordando a Juanma. Juanma García fue más que una estrella de reality. Fue un pionero. Rompió barreras. Dio voz a los que no la tenían. Nos enseñó a abrazar nuestro verdadero yo. Nos mostró que la vulnerabilidad puede ser fuerza. Será recordado por su humor, su honestidad y su espíritu in Unwavering. Sección 11. Un legado de fuerza. La historia de Juanma es un recordatorio de que la fama tiene un precio. Desde sus primeros días en el ojo público, Juanma enfrentó una presión inmensa. La constante atención de los medios y la falta de privacidad afectaron profundamente su bienestar. Es una historia sobre la importancia de la salud mental. Juanma, a pesar de su éxito, luchó con sus propios demonios internos. Buscó ayuda profesional, entendiendo que la salud mental es tan crucial como la física. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus luchas inspiró a muchos a hacer lo mismo. Es una historia sobre el poder de la resiliencia. A pesar de los desafíos, Juanma nunca se rindió. Su determinación y fuerza de voluntad lo llevaron a superar obstáculos que parecían insuperables. Cada caída fue una oportunidad para levantarse más fuerte. Aunque su vida se truncó, su legado perdurará. La comunidad lo recuerda no solo por sus logros, sino por su espíritu indomable. Las historias y recuerdos compartidos por sus seres queridos mantienen viva su memoria. Seguirá inspirando a las generaciones venideras. Los jóvenes encuentran en su historia una fuente de motivación. Su vida es un testimonio de que, con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar grandes cosas. Siempre será recordado como el chico de España que se atrevió a soñar. Su sonrisa y su esperanza eran contagiosas, y su amor por su país era evidente en todo lo que hacía. Y en sus propias palabras, la vida es demasiado corta para hacer otra cosa que tú mismo. Estas palabras resuenan profundamente, recordándonos la importancia de ser auténticos y vivir nuestras vidas al máximo. Juan Ma's journey, though filled with trials, was also marked by incredible achievements. His interactions with fans showed his genuine kindness and humility. Moments of triumph were celebrated not just by him, but by all who believed in his dream. Su legado es un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay luz al final del túnel. La historia de Juan Ma continuará inspirando, guiando a aquellos que buscan encontrar su propio camino.